Música ¿Una amusa ni? ¿Di kongenamu na jari? ¿Ni mariko vidusa? ¿Ti titekele za chine? ¿Ima anari majumunduwe se kamere hiwe? ¿Icho tu papita mucho ongelita? You are special and unique. Imeni. ¿Pudianamash? ¿Changwe simana? ¿Kizizales o kilitari? ¿Omujura? ¿Washatepi wabandi? ¿Bazagwa niyaboya anyaza? ¿Afa shuavo? ¿Agatinti? ¿Nukari kebukuri titekeleza? ¿Ngobana tabarabu gango wakizebuki? ¿Icho tekeleza? ¿Nahoni munu wakiteke? Kamba maruko. ¿Mugende mshuugo? ¿Icho tekeleza naahoni munu wakitekeleza? ¿Nungo ya dikeleza? ¿Ni ya dikeleza muko wakizebute? Wakitekeleza. ¿Ukamanuose wazawari hii? ¿Baliko hausuri mpapo? ¿Uzuri mpapo unatangi gana kani na tiki ababu? ¿Aba kiniwakabu gango se omunti? ¿Purki abosebazawa kinakau mpwaga sindarikungwewez? ¿Akirumi ihariko wio? ¿Umukano itarang? ¿Ungo? ¿Unduera yekutuamurgeento kwa kure? Ahwzawa garakuwe, itarangu pariwa. Wazitanu, wazibiri, nuhuimu. Wazitana narasi chivuza, ati jazamu izin titan. Waziviri, arasi dandaza, ati jazamu izin titan. ¿Umin? Nungo lagenda hayi fatayai haa. ¿She bus get aramundirako nari insineza kuru munkoresta wunyamnani? y 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